Preocupado porque el Secretario de Planeamiento Urbano dijo que estaban trabajando en la realización de tres proyectos para toda la ciudad con el tema del escurrimiento del agua. Quiere decir que en este tiempo que nos fuimos inundando desde la Municipalidad de Firmagra, muy poco lo que se hizo. Y más teniendo en cuenta que están anunciando agua en estos días, la verdad que preocupa y mucho que no se haya solucionado el problema del agua en la ciudad y que los proyectos todavía no se hayan presentado. Y es más, teniendo en cuenta que se van a presentar tres proyectos y a lo mejor desde la provincia aprueban uno. O sea que tenemos que tener la suerte en el azar de la provincia de que justo el proyecto que se apruebe sea el que te resuelve los problemas vos y deje abandonados a los demás vecinos. Dijo que la zona del área industrial que se inundaba era una zona baja. La verdad que yo no diagramé el escurrimiento del agua, lo diagramó la Municipalidad. Lo que nivela el escurrimiento del agua es el cordón cuneta. Nosotros estamos, tomamos los niveles, estamos 30 centímetros por arriba del cordón y nos entró 30 centímetros de agua. Quiere decir que había 60 centímetros de agua por encima de lo que nivela el escurrimiento del agua en el área industrial. Así que le pedimos que sea más responsable y que no mienta tanto como vienen mintiendo en este tema y en otros temas de la ciudad. Se habla mucho que la Municipalidad ha contratado a un especialista en el tema que es el ingeniero Chirichino. ¿Por lo menos tuvieron la posibilidad de dialogar usted para que les explique un poco cuál sería la idea en el parque industrial? No, nosotros desde el área industrial no tuvimos nunca la posibilidad de hablar con este ingeniero. No lo hemos visto en el área industrial, la verdad que sí estuvo. Nosotros no tenemos conocimiento. Sí, tuvimos la visita, como lo dije el otro día, del Ministerio de Producción que hicieron una auditoría para ver cómo se soluciona el problema pero siguen siendo anuncios y anuncios que no te resuelven el problema en sí porque si vuelve a llover otra vez 120 milímetros y nos volvemos a inundar con anuncios no se solucionan los problemas. Nosotros decimos que una gestión que hace tiempo nos viene mintiendo los firmatenses no solamente en el tema del agua sino en otros temas. Te doy un ejemplo, en el tema del asfalto, el año pasado se anunció en la apertura de sesiones un plan de 37 millones de pesos. En junio se anunciaron un mega plan de obras de 33 millones de pesos. En noviembre se anunció 27 millones de pesos para el Freixion. Y la verdad que el año pasado si le pregunté a la gente lo que se realizó en la ciudad, se asfaltaron tan solo 5 cuadras, 3 en el barrio Ila Malvinas y 2 en Freixion y se reemparchó, no se reafaltó como dicen ellos una parte del Boulevard Colón. Quiere decir que de tantos millones que se viene anunciando es muy poco lo que se viene haciendo. Entonces volvemos a repetir, le pedimos que sean más responsables y que no le mientan más a la gente.